Me llamo María y odio las estaciones de servicio de reparación de vehículos, o mejor dicho, las odiaba, hasta que conocí a Tuniservice. Pero lo primero es lo primero. Antes, cuando mi coche se averiaba, tenía que hacer una larga cola en la estación de servicio de reparación de vehículos. Tenía que esperar durante días a que reparara mi coche y pagar grandes facturas por algunos artículos incomprensibles. Al mismo tiempo, no me dieron garantías ni informes. Pero hace poco me encontré con Tuniservice. Rellené un formulario en su sitio web. Un gestor se puso en contacto conmigo y me ofreció una hora conveniente. Tuniservice reparó mi coche el mismo día con un año de garantía. Y me enviaron una foto de todas las piezas sustituidas a través de WhatsApp. Además de la reparación ordenada, hicieron un diagnóstico gratuito de todo el coche. Y me enviaron un informe detallado sobre su estado. Ahora me encanta la estación de servicio de reparación de vehículos. Así que visita tuniservice.es y compruébalo por ti mismo.